Bueno, pues nos hemos venido a almorzar, amiguis, porque hace muchísima calor en las calles. Hay algunas imágenes que las he ido compartiendo en Instagram. Si os queréis pasar por ahí, pues hay contenido un poco más explícito. Suscríbete si no estás suscrito y recuerda que hay varias playlists relacionadas con esta situación en la cajita de descripción. Lucas O'Hiles DJ César, que es una energía que hay dentro de mí. Una modalidad que tengo. Imaginaros con esta manita a 45 grados. ¿Cómo empezaríamos esto? ¿Eso está enchufado? La playa que sí la veas. Pues gracias a personas como tú la gente se ha suicido. Es un texto muy complicado y que va dedicado. En el último capítulo vas a saber. Aquí se lo dedicamos. El porqué lo vamos a saber un poco más adelante. Parte de lo que está sucediendo ha sido por la dejadez de mi expareja. Bueno, es una persona que huye del conflicto y eso queda bien. Y bueno, he preferido poner mi vida por delante antes de hacerse cargando una situación. Ya que él todavía es propietario de esa domicilio. Bueno, total, que estaba yo una tarde haciéndome la cena en mi ex cocina y de repente escucho como que hay un desprendimiento en el techo de la cocina. Por donde estaba entrando agua. Desde hace mucho tiempo incluso se bufó el mueble de la cocina. Bueno, una serie de desperfectos increíbles. Pero como el techo de la cocina tenía unas láminas de aluminio, nosotros no éramos conscientes realmente de todo el problema. Hasta que no empezaron a bufarse otras partes de otras vigas del comedor. Yo he intentado hablar con el señor Peñero. Yo todo esto tramitándolo yo, por la otra persona. Bueno, total, que pasan de nosotros. Que patatín, que patatón. O sea, es que es una cosa que me párbaras. Y supongo que si hay gente que ha adquirido algún ático con comunidad sospechosa, ya lo puede estar vendiendo. Os recomiendo. El sueño de tu ático me ha desaparecido en 3, 2, 1, con su mejor pistas tengas. Más de todo. Yo te tengo asarao. Saco este al engrano, discípulo de Satanás, hijo del diablo. Yo, tú tienes tanta deuda con el maldito calma. Que aunque te pongan en un altar, a ti no te puede ir bien por asaroso que tú eres desgraciado. Esperemos que no se les ocurra hacer absolutamente nada más. En mi ausencia, más de lo que están haciendo. Que se les va a caer el pelo, por lo menos a los que concierne a mi bloque. Crucificados están. Cada uno de ellos. Que sigan entrando y saliendo, que sigan trayendo. Tenemos unas informaciones que ya podemos verificar, digitar, garantizar. Que absolutamente todos los inmuebles que hay en el viento, donde yo tengo esto, son. Son. Y si no eran, se los han. Capetorios. Vamos a saber.